Buenas noches, me llamo Raúl González González, coordinador del Movimiento Consenso Ciudadano Paco y con honor de Cuba de Siria, aquí en la ciudad de San Pueblo. Estoy haciendo un llamado a todos los hermanos amantes de la libertad y la democracia del pueblo cubano para cuando vean este video, traten de compartirlo todo lo que se pueda, ya que en estos momentos corre grave peligro la integridad física de nuestra hermana y de esa política que elegía la Mora Paella. Ahora, en estos momentos, acabo de recibir una llamada telefónica donde me comunican que el pasado viernes 30, nuestra hermana nuevamente intentó contra su vida, intentó caerse dentro de la prisión Sabana Miguel, por los abusos sistemáticos de la tiranía contra su persona. Ese mismo viernes la trasladan hacia el Hospital Gustavo de Elías Lima a una sala de psiquiatría, ahí le recetan algunos medicamentos y nuevamente la retornan hacia el Centro Medidencial de San Juan Miguel. Ahí la tienen en la enfermería ingresada, inyectándole y dándole medicamentos desconocidos. Por eso nuevamente hago responsable a la seguridad del Estado. Te hago responsable de la seguridad del Estado. Te hago responsable a ti, y a Canel, y a ti, Raúl Castro, y a toda esta crúpula de asesinos connotados que hoy tenemos dirigiendo un país donde cada día se hunde en la miseria, en la represión y en la violación de los derechos humanos. Gracias.